y también tenemos un documento para compartir notas mi compañera Lauren lo compartió ya en el chat así es que si quieren inscribirse, anotarse si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat del Zoom o en el documento de notas compartido y los vamos a responder y compartir después de la presentación algunas reglas básicas y expectativas para esta llamada esta llamada está diseñada para aprender un poco más sobre la organización nos gusta que la comunidad se sienta curiosa y que desafíen nuestra forma de pensar también queremos darle lugar a los demás darle ideas de cuáles son las distintas perspectivas y cómo contribuir y finalmente nos gustaría que todos respetemos a los demás para poder construir esta comunidad hay un enlace con el código de conducta si tienen comentarios o pedidos por favor, leanlos en el código de conducta también quiero compartir nuevamente el enlace para el documento en Google Docs para notas compartidas está en el chat nuevamente siguiente diapositiva quisiera invitar ahora a mi colega Amy Tang quien es la gerente de fidelización para el fondo de infraestructura abierta para que nos dé un pantallazo general de qué es EOI y que nos cuente más o menos cómo se creó este fondo cómo operamos así es que muchísimas gracias Amy y bienvenidos a todos muchas gracias Jerry y feliz viernes para todos muchas gracias por dedicarnos este esta mañana tarde o noche depende de dónde estén en un viernes soy Amy Chang soy gerente de fidelización en EOI como dijo Jerry quisiera pasar dos minutitos contándoles un poquito más de qué se trata qué hacemos como organización en EOI y luego pasar a conversar un poco de algunos sobre el proceso que creó este fondo de infraestructura abierta que también Jerry mencionó con suerte esto va a ser una charla que va a generar muchas ideas y que los va a invitar a justamente a intercambiar ideas muchas de las empresas van a poder presentar sus trabajos en esta llamada EOI es una organización sin fines de lucro y es dar más acceso igualitario a infraestructura y de investigación abierta lo hacemos de tres maneras diferentes este es el programa principal para este año entonces uno de nuestros programas principales que afecta estos cambios es catilizar las inversiones vemos cómo podemos aumentar la cantidad de inversión el mecanismo de inversión en infraestructura abierta para que sea sostenible a futuro tanto para la investigación como para las becas y particularmente este programa me interesa mucho porque el fondo de infraestructura abierta es exactamente el que está abarcado en este programa para la adopción de redes y luego al final voy a hablar un poquito más en detalle de esto también tenemos inversiones que catalizan los programas principales donde damos soporte y trabajamos personalizadamente con infraestructuras que fortalecen la gobernanza y la sustentabilidad un ejemplo es nuestra alianza con Archive y también con financiadores e instituciones que nos comentan cómo podemos crear más evidencia más investigación bajo evidencia también tenemos la sala de datos que desarrollamos con la comunidad para tener investigación y estrategias más accionables y más accesibles y poder así tomar decisiones más informadas a la hora de invertir en infraestructura abierta volviendo al fondo de infraestructura abierta el objetivo es fortalecer la sustentabilidad y la resiliencia y aumentar la adopción de infraestructura abierta y la creación de conocimiento al diseñar este fondo al armar este fondo tenemos una hipótesis en cuanto a cómo lo vamos a diseñar y cómo vamos a usar este fondo como mecanismo para probar las formas de alcanzar las siguientes metas el primero la primera es aumentar la participación en la toma de decisiones con respecto a los fondos particularmente pensando en la gente que a menudo toma estas decisiones y que no están en las conversaciones en el día a día la idea es diseñar mecanismos para poder empoderar más a las comunidades que se ven impactadas por estos fondos y que deberían estar involucradas en la toma de decisiones el segundo objetivo para el diseño del fondo de infraestructura abierta es aumentar el acceso a los fondos en las comunidades subrepresentadas después de muchos años de experiencia en lo que es la fidelización y en el espacio de infraestructura abierta hemos reconocido y vemos que hay cierta dinámica hay partes del mundo en la que la mayoría de los recursos y los fondos se concentran allí y al diseñar este fondo intencionalmente vamos a buscar procesos y mecanismos que potencialmente pueden solicitar y procesar más pedidos de fondos en economías de bajos ingresos eso se ve reflejado en la forma en la que hemos desarrollado y diseñado este fondo eventualmente y finalmente pero no menos es importante pensamos en la transparencia de los mecanismos de fondo para para aclarar más cómo se utiliza este estos fondos este dinero en espacios de infraestructura abierta yo diría que desde el inicio del fondo hasta este momento ya ha tomado un año y medio más o menos comenzó oficialmente en el verano del 2022 en octubre y en noviembre empezamos a hacer el ejercicio de participación de presupuesto con los participantes 36 para ser precisos para poder así identificar áreas claves de inversión y también los montos que se iban a asignar a cada una de estas áreas tenemos un posteo de un blog donde comentamos exactamente cómo se realizó este proceso de presupuesto y cómo se asignó las montos asignaron los montos de dinero a las seis áreas de áreas de oportunidad donde veíamos qué áreas se veían con mayor necesidad de inversión entonces es una manera para nosotros de probar cómo podemos colectivamente tomar decisiones en áreas de inversión y también resaltar aquellas áreas pocas en las que la comunidad ve que son claves a la hora de invertir y luego el resultado de este ejercicio de fondos y de presupuesto hicimos un tour global donde intencionalmente intentamos diseñar y estar en los lugares en donde podríamos interactuar con las comunidades de medianos y bajos ingresos y queríamos escucharlos aprender de estas comunidades para obtener mayor información de cómo hacer que este fondo sea más accesible para esas comunidades donde hay más necesidad y poder incorporarlos en la forma en la que pensamos en los fondos y el diseño del fondo de infraestructura abierta el año pasado estuvimos en Gana en Buenos Aires en Argentina también para hacer este trabajo justamente luego lanzamos una encuesta de diseño de fondo que se lo hizo de manera bilingüe la idea era hacer preguntas con respecto a los elementos claves sobre el diseño del fondo por ejemplo debería haber un monto reservado para economías de medianos y bajos ingresos cuánto debería ser cuánto deberían ser estos subsidios menores de mil dólares o grandes como de cincuenta mil dólares por ejemplo ese tipo de preguntas se hicieron de manera participativa en esta encuesta y creo que dos semanas después de que enviamos esta encuesta finalizamos los detalles de el llamado a participar de estos fondos a la licitación y creo que muchos de ustedes han visto que se publicó de manera bilingüe bilingüe de cómo podían aplicar a estos fondos y durante ese tiempo entre mayo y julio también ofrecimos horas de atención a los que querían participar para explicar a la comunidad cómo podían aplicar y le dábamos detalles al respecto con gusto me gustaría compartir creo que muchos de ustedes hemos recibido más de 200 inscripciones aplicaciones al llamado respuestas que para nosotros fue una sorpresa grata a decir verdad muy cándidamente esperábamos 70 inscripciones pero recibir 200 realmente nos abrumó en ese momento entonces rápidamente incluimos a otros miembros de la comunidad creamos un papel que jugó un rol fuerte contribuyeron muchísimo al proceso de revisión y abrimos la revisión abierta en esta plataforma del fondo de infraestructura abierta muchísimas gracias al panel que contribuyó por ser muy responsivos y ayudarnos muchísimo a la hora de la evaluación en muchos casos ellos revisaron cada una de esas inscripciones las les dieron un puntaje hasta diciembre teníamos tiempo para elegir y hacer una lista corta de esos 200 solicitantes luego se fue los seleccionados pasaron al comité de IOI y allí se comenzó el proceso de auditoría todo esto hacia fines del año pasado aquí las siguientes diapositivas quiero compartir cómo fue que alcanzamos nuestras metas y cómo se realizó la toma de decisiones uno de los objetivos del fondo de IOI era justamente ampliar la participación en el diseño del fondo y la toma de decisiones creo que esto se define en sí mismo porque la gente participó en el diseño del fondo y con la encuesta pública lo que logramos también es que los que respondieron es poder incluir a aquellos que no habían podido participar de otros programas el 47% de ellos es la primera vez que trabajan con las comunidades para poder así participar del programa de fondos de financiamiento perdón tuvimos más de 100 panelistas 55 perdón panelistas no debería ser un porcentaje eso son 55 panelistas asesores comunitarios y 579 revisiones accesibles públicamente para que quienes quieran y tengan interés en cuanto al aumento de la accesibilidad de fondos en comunidades subrepresentadas creo que hasta cierto punto fue bastante exitoso hemos recibido 197 inscripciones de 51 países 31 de las cuales venían de economías de medianos y bajos ingresos creo que esto se atribuye al hecho de que este fondo fue específicamente apuntado para proyectos que una gran parte de los fondos van para tanto comunidades de medianos y bajos ingresos como también de bilingües países en donde el idioma no sea una barrera especialmente para comunidades en Latinoamérica por ejemplo y por último pero no menos importante en cuanto al aumento de la transparencia en la toma de decisiones creo que aquí elegí una suerte de devolución que nos dieron a algunos de los participantes en cuanto a cómo se tomaron las decisiones del fondo uno de los participantes nos dijo que la decisión abierta les ayudó a entender la toma de decisiones y realmente agradecieron el proceso abierto y en el otro como ven aquí dice que realmente aprecian mucho y agradecen la apertura la transparencia porque esto es realmente una alternativa diferente seguimos aprendiendo como dije me encantaría también tener la devolución de parte de ustedes que les pareció ustedes han presenciado el proceso de revisión han pasado por este proceso de revisión y me gustaría saber también sus opiniones en cuanto a hacia dónde vamos con este trabajo estamos muy entusiasmados de saber y aprender del trabajo que se realice de estos que han recibido los fondos un periodo que va entre dos y cuatro años próximos meses y dos años perdón estamos muy entusiasmados de trabajar con ustedes y escuchar en los blogs el trabajo que están realizando pero también más específicamente en el verano del 2022 anunciamos nuestra intención de lanzar un nuevo fondo que se llama el fondo de IOI para la adopción de redes que va entre seis y ocho millones de dólares para inversiones que soporten apoyen a las comunidades la investigación en comunidades a escala muchos de los aprendizajes de las lecciones aprendidas que hemos aprendido a través de este de este diseño del fondo de IOI nos ayuda para sentar las bases de este nuevo fondo así es que si si tienen redes nacionales universidades etcétera que estén interesadas en este tipo de adopción de redes y que son miembros de algunas instituciones nos encantaría saber hablar con ustedes y poder incluirlos en este proceso así es que si saben o si conocen o si ustedes son alguna de estas instituciones nos gustaría enviarles un formulario Jerry estará en contacto en un par de semanas con ustedes para enviarles el formulario y así poder participar muchísimas gracias por el tiempo espero que haya sido clara y antes de detenerme por logística voy a decir que voy a repetir lo que lo que Lauren acaba de decir recuerden que en la siguiente presentación algunas de ellas serán en español algunas serán en inglés entonces pueden seleccionar el canal en el que desean escuchar la presentación utilicen el botón de interpretación en zoom abajo ya sea canal español o inglés y van a poder escuchar las presentaciones de manera adecuada muchísimas gracias muchas gracias Emi creo que en este momento podemos abrir la conversación y quisiera invitar a la gente de IOI que a las personas que la presentación van a ser de cinco minutos nada más así es que les pido que sean breves Frank estás listo para OSH África Hola Jerry ¿me escuchan? Sí te escuchamos podés compartir la pantalla no tengo diapositivas bien voy a comenzar debería prender la cámara prefieren que la deje apagada si podrías prender por favor la cámara sería ideal bien bien muchas gracias hola a todos soy Frank Bentium soy el gerente ejecutivo de Africa Open Science Africa OSH somos uno de los ocho afortunados ganadores de este fondo de infraestructura abierta abierta y nuestro proyecto tiene que ver con la construcción de capacidad y educación de hardware abierta para las universidades africanas que son muy pocas como se imaginarán así es que todas asociadas a OSH y es un esfuerzo colectivo para que podamos ayudar a la comunidad entendemos que es importante implementar estrategias para la educación y para poner a disposición el hardware y la infraestructura abierta para las universidades y utilizarlos a esto como un instrumento un poquito con respecto a nuestro proyecto en junio de 2023 Africa OSH recibió un micro subsidio una microbeca para el hardware para un taller para participar de un taller en hardware abierto y aquí en Ghana se realizó este taller se enfocó en educar a los estudiantes en ciencia abierta y en los principios y entrenarlos a cómo poder utilizar un microscopio muy puntual y los resultados fueron realmente positivos con una buena devolución pero también nos ayudaron a ver cuál es la realidad de la ciencia abierta entre los estudiantes de Ghana entonces motivados por esta necesidad del aumento de la inversión en educación en ciencia abierta y en hardware abierto entonces aplicamos a este fondo como Africa OSH este proyecto no solamente no nos va a ayudar solo nosotros en la parte de educación sino también nos va a ayudar a entrenar a los alumnos para que construyan un nuevo microscopio micro inteligente y de micro inflexión que se enfoca como una herramienta estratégica y que se puede hacer customizable adaptable personalizado y que en comparación con los microscopios que están hoy en las facultades en las universidades sería muchísimo más específica más adaptada para estudiantes e individuos que por ahí no tienen las posibilidades financieras económicas por los orígenes de los que provienen el proyecto que por los que recibimos este dinero vamos a comenzar en enero de 2024 hasta mayo de 2024 vamos a abrir vamos a realizar tres cuatro perdón talleres en distintas universidades de África y la idea es entrenar más de 60 alumnos de Ghana sobre cómo construir estos microscopios desarrollar herramientas para esos microscopios como parte del proyecto y al final del proyecto donar estos microscopios a las escuelas y a laboratorios que necesiten este tipo de microscopios para investigación y propósitos de desarrollo entonces nuestro proyecto queremos educar y capacitar a la mayor cantidad de alumnos de Ghana como sea posible en este hardware de ciencia abierta revolucionario tanto para los africanos como para todas las comunidades y las alternativas que ofrece la innovación a través del desarrollo de tecnologías de bajo costo muchísimas gracias muchas muchas gracias frank por esa vista integral de cómo es tu proyecto africa osh ahora me gustaría invitar al siguiente presentadora verónica quiero recordarles que si verónica decide hablar en español habrá interpretación simultánea al inglés verónica bueno decido hablar en español espero hablar lento para que se entienda bien tengo unas diapositivas las comparto verdad si verónica podés compartir ok me dicen si se ven bien hicimos un pequeño guión para no pasarnos de tiempo mi nombre es verónica yardes participo en representación del equipo que conforma el proyecto que ven allí infraestructura para el uso responsable de datos de salud en la argentina construcción de capacidades y comunidades en torno a datos sensibles el equipo está conformado por mariela reú como investigadora principal sabrina lópez lauración laura alonso aleman y yo somos todas investigadoras de diferentes universidades y ámbitos de la ciencia la tecnología y la innovación que ya trabajamos juntas en el marco de un proyecto anterior que después les contaré un poquitito más que es el proyecto ARFAI los datos de salud que son los que vamos a estar nosotros cuidando de alguna manera tienen un ciclo potencialmente virtuoso que va desde el acceso de la población al sistema de salud momento en el que esos datos de usuarios y también los datos de la consulta son registrados por alguna gente hasta su utilización eventualmente en una política de mejora que vuelve a la población el registro de esos datos que tiene limitaciones que aprendimos mucho en nuestro propio proyecto porque primero porque no llegan a la totalidad de la población porque también están registrados de manera que no siempre es óptima conforman esas bases de datos que pueden generar después de una interpretación por supuesto información conocimiento valioso también si le damos un uso secundario nuestro proyecto se ubica en ese momento en el del resguardo de los datos de salud para su reutilización para generar valor a partir de ese reuso fíjense que allí está remarcado la motivación para presentar este proyecto es resguardar el análisis de esos datos porque requiere de una infraestructura y seguridad adecuadas ya que los datos de salud son datos sensibles tienen información sensible de la ciudadanía es un caso específico de datos no son cualquier datos son datos sensibles y este valor de los datos sensibles de salud se expresa o se puede realizar mejor en ese uso secundario que es diferente al uso original que se le dio que es justamente brindar el servicio de atención a la salud entonces son utilizados lo mencionábamos recién por ejemplo en políticas públicas que mejoren la gestión de la salud también en brindar información pública esto lo vimos mucho en pandemia por supuesto y para lo que nosotros usamos durante el proyecto ARFA y también esperamos seguir haciéndolo gracias al apoyo de hoy también en investigación y desarrollo en esa parte en particular como equipo de investigación y lo que está detrás lo que subyace digamos como propósito de la presentación general de este proyecto en particular es cómo trabajar de manera responsable y en comunidad muy importante con los datos sensibles de salud y esa experiencia previa que mencionaba en el proyecto ARFA a nosotros nos dio muchísimos aprendizajes y nos invitó también a construir bases para responder esta pregunta y porque nuestro grupo de investigación de hecho surge a partir de ese proyecto ARFA que tenía como objetivo aplicar ciencia de datos e inteligencia artificial en registros clínicos electrónicos para predecir brotes epidémicos es un proyecto que nace en el marco de la pandemia en octubre del 2020 con financiamiento del IDFC de Canadá y del SIDA de Suecia que fue finalizado en marzo de este año no del año pasado ya estamos en 2024 y ARFA fue un proyecto testigo en lo que hace a ese uso responsable de datos de salud entonces de hecho además de todos esos módulos que ustedes ven allí que no voy a desarrollar por un tema de tiempo generó aparece una línea emergente de investigación que es la de uso responsable de datos que somos estas personas que están ahí que somos parte del equipo actual de este proyecto de IOI en particular donde trabajamos a los datos sensibles desde dos perspectivas uno como hacia el interior del proyecto con lo que era la desidentificación las condiciones de seguridad la capacitación de las personas investigadoras involucradas pero también trabajamos producimos documentación que les sirvió a otras comunidades especialmente en el ámbito de la salud pero buscamos también intervenir en ciertas políticas públicas como en la actualización de la ley de protección de datos personales en la Argentina entonces ese es en realidad nuestro inicio de esta cruzada que es sostener en definitiva este va a ser el gran objetivo de este proyecto en particular sostener la infraestructura que usamos para el almacenamiento y procesamiento de los datos usados por ARFAI de una manera segura y así continuar las investigaciones y la construcción de comunidad y de capacidades especialmente alrededor de esta propuesta y en ese sentido trabajamos en dos frentes uno que es por supuesto la infraestructura que implica sostener y mejorar la infraestructura que usamos durante los tres años del proyecto ARFAI que nos brinda el centro de computación de alto desempeño de la FAMAF de la Universidad Nacional de Córdoba que cabe decir que no solamente brinda la infraestructura sino que entendió desde el inicio que las necesidades del equipo interdisciplinario de ARFAI no eran solamente fierros sino también un acompañamiento justamente a personas que no siempre habían estado trabajando dentro de ámbitos de seguridad adecuados sino que retiraban los datos y los trabajaban en otros lados ese aprendizaje y ese modelo lo mostramos también en otros ámbitos del mundo público digamos y por otro lado todo eso es lo que tiene que ver con la mejora de la prestación del servicio de infraestructura para que esos datos sigan estando disponibles en un lugar seguro y por otro lado lo que tiene que ver con la construcción de comunidad con dos estrategias por un lado la generación de documentación sobre el uso responsable de salud sobre su gobernanza nosotros ya elaboramos algunos documentos y queremos elaborar algunos más y también cierta documentación necesaria para mantener la comunidad activa de ARFAI y más claramente organizada que tiene que ver con el onboarding y el offboarding por el tipo de datos sensibles que utilizamos y la segunda estrategia de la generación de comunidad está asociada a un proceso que esperamos hacer que es de dictar capacitaciones tanto sobre el uso de datos sensibles de salud como capacitaciones al interior de nuestra propia comunidad para poder acceder en caso de que corresponda a los datos de salud de una manera segura todos los documentos generados tanto en las capacitaciones como en la documentación que mencionaba para la generación de la comunidad por supuesto van a estar abiertos lo mismo la experiencia que podamos generar a partir de la ampliación de la infraestructura en el CECAD antes de terminar yo quería hacer una aclaración que tiene que ver con la coyuntura que todavía no estaba tan clara cuando presentamos este proyecto y es que es un comentario a título personal desde la Argentina que es que en nuestro país el cambio del gobierno nacional con el nuevo presidente Javier Miney está poniendo en tela de juicio y está poniendo en riesgo en realidad la continuidad de muchos proyectos de investigación del financiamiento público a lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología así que este slide de agradecimiento no solamente es por escucharnos estos cinco minutitos sino por ofrecernos la posibilidad de buscar otros financiamientos mientras tratamos de resolver nuestros asuntos aquí adentro de nuestro país muchísimas gracias muchas gracias Verónica muchas gracias por tu presentación por tu proyecto de Argentina ahora vamos a ir a Uganda quisiera darle la bienvenida a David Bukenia de la Universidad de Bibliotecas de Consulta en Uganda David ¿quieres que yo comparta las diapositivas? sí por favor aquí vamos buenas tardes buenas noches aquí son más de las cinco de la tarde en Uganda y hoy particularmente es un día feriado porque es el día de la liberación así es que tenemos un fin de semana largo aquí en Uganda saludos entonces desde este país tan alejado soy David Bukenia y soy bibliotecario básicamente trabajo en una universidad cristiana pero hago consultoría para varias bibliotecas de Uganda y estoy a cargo de de ciencia abierta de las actividades de ciencia abierta la ciencia abierta en Uganda tiene una historia de más o menos unos un par de años diríamos principalmente hemos estado trabajando con información electrónica y bibliotecas que funcionan con información electrónica de varias bibliotecas de varios países en Europa en Asia y en Sudamérica y África para darle apoyo a las bibliotecas en cuanto a brindar acceso abierto y tener actividades de acceso abierto entonces hemos trabajado con ellos ya más de 12 años construyendo políticas y repositorios y asegurándonos de que hagamos que las universidades de Uganda tengan y aprecien el valor de la ciencia abierta y del acceso abierto principalmente con la ciencia abierta hemos trabajado mucho con esto y descubrimos que poder ingresar a esto requiere muchísimo más que solamente pensarlo nuestro repositorio no es quizás lo más adecuado y los ministros de educación quieren participar pero por ahí no tienen los instrumentos este proyecto que desarrollamos asegura que mejoremos la calidad de los repositorios y que podamos acelerar los procesos más de los que nos gustaría porque muchas veces no se actualizan tan bien entonces las versiones que realizamos la mayoría de las universidades usan datos ya muy antiguos y la idea es mejorar la función de estos repositorios mejorarlos y poder realizar algunas instalaciones de nuevos repositorios también hay algo aquí que tiene que ver con la gestión de datos entonces va a haber algunos programas también de gestión de datos este proyecto se va a llevar adelante durante dos años comenzamos ya en diciembre del año pasado y va a ir hasta diciembre del 2025 en este primer año vamos a empezar a hacer todo lo que tiene que ver con el relevamiento la planificación ya estamos en la última fase de la infraestructura luego vamos a hacer la mejora de los repositorios de DSpace vamos a instalar nuevos repositorios y luego vamos a hacer capacitación en gestión de datos la idea es poder llevar adelante varios cursos de capacitación y finalmente hacer un poco de abogacía y de concientización en el segundo año monitorear y evaluar y principalmente la idea es de trabajar muy bien con políticas queremos establecer políticas junto con la construcción de capacidad y sustentabilidad alrededor de ellas estas políticas deberían imponerse y por supuesto tenemos los resultados clave que queremos ver queremos entender el status quo de la infraestructura abierta y cuál es el posicionamiento del acceso abierto de las tecnologías en Uganda también queremos mejorar al menos 17 repositorios e instalarlas hasta la última versión de DSpace y instalar nuevos cinco nuevos para mejorar también la capacidad técnica de los gestores de repositorios y la idea es crear estructuras de gestión muchísimas gracias y eso de Uganda muchísimas gracias David pasamos ahora al siguiente presentador un segundo vamos a pasar a Ford que es el marco para la capacitación de investigación reproducible y abierta si quieres compartir puedo compartir yo yo comparto mi pantalla no hay ningún problema denme un segundo no voy a ver a nadie no puedo ver a nadie mientras comparto mi pantalla pero bueno confío en lo que ustedes me vayan diciendo se puede ver perfectamente bueno bien empiezo entonces hola a todos soy Bethan Ailey y hoy hablo en nombre del Ford el marco de capacitación en investigación reproducible y abierta primero el objetivo que es mejorar el acceso y el uso de los recursos educativos abiertos de Ford rápidamente ¿qué hacemos nosotros en Ford? bueno nos enfocamos mucho en la ciencia abierta en cuanto a los procesos de investigación entonces compartir datos acceso abierto compartir materiales transmisión de datos y nos enfocamos en investigadores que por ahí son más sólidos en el campo de la investigación gente que está aprendiendo a hacer investigación o gente que está todavía en su proceso de obtener sus títulos de grado y eso significa que la enseñanza y el mentoreo no se puede negar y hay que darle importancia entonces mucha concientización mucha educación entonces Ford es una organización con voluntarios con más de mil investigadores en la comunidad entre investigadores educadores y estudiantes que se estableció en el 2018 para ser honestos creo que Ford no es tan importante en esta presentación así que avancemos queremos tener un marco integral para los educadores para que puedan enseñar y mentorear a aquellos investigadores jóvenes que quieren trabajar hacia la ciencia abierta y poder informarlos de manera adecuada educar en cuanto a las herramientas a los recursos pedagógicos de alta calidad también queremos modificar la estructura de incentivos académicos hay varias sociedades que han estado ofreciendo cursos de capacitación para los educadores y darle relevancia a sus roles como educadores también queremos desmantelar las jerarquías alrededor de lo que es la enseñanza la investigación y los servicios las jerarquías por ejemplo en cuanto a las economías de altos ingresos y de bajos ingresos o medianos ingresos sabemos que hay muchos grupos dentro de las sociedades también queremos construir una comunidad de becas abiertas no solamente con nuestros maravillosos voluntarios sino también a través de otras organizaciones y con respecto a esas metas esta es la visualización de todos nuestros recursos de infraestructura abierta y de capacitación abierta no voy a hablar de estos en particular porque son muchos pero hay mucha información en nuestro sitio web sobre cada uno de estos recursos y luego los puedo compartir porque están todos disponibles online pero hablando del sitio web queremos que esos recursos sean fácil de incorporar en cuanto a las prácticas de enseñanza también tienen que ser adaptables para otros escenarios de enseñanza tienen que ser dinámicos para que se puedan utilizar de la forma en la que decida cada uno y según la materia que se enseñe también tienen que ser justos porque eso es lo que hace que sean reutilizables y accesibles que sean justos entonces estén ubicados en un sitio web y luego que puedan ser compartidos de manera protegida sin embargo nuestro sitio web actual está cargado con muchos recursos educativos abiertos pero lo mantienen los voluntarios entonces necesitamos que alguien se tome el tiempo para reorganizarlos y que no estén todos esparcidos en nuestro sitio web donde las prácticas operativas de desarrollo sean consistentes no inconsistencias como lo son ahora y luego la idea es que hoy por hoy nuestro sitio web no es fácil para navegar es muy lento para la carga no es consistente con los lineamientos de las mejores prácticas y no hay traducción está solo en inglés entonces hay muchos PDFs que no se pueden traducir quisiéramos usar nuestro dinero de IOI para mejorar el uso el acceso y la confiabilidad y claridad de nuestro sitio web queremos rediseñar primero el diseño de nuestro sitio web y luego poner más recursos para que puedan poner la parte más masiva de la navegación con una página principal que sea clara y fácil de utilizar también tener un formato web más accesible por ejemplo transformar todo lo PDF a HTML para que se pueda traducir con máquinas traductores motores de traducción también desarrollar documentación y políticas estandarizadas para que sean consistentes no como lo que tenemos hoy también queremos reducir el tiempo de carga nuestro sitio web y también esperamos hacer un piloto con un proceso de créditos automatizados que vinculen a los individuos con los proyectos en los que trabajan y la idea es hoy no hay forma centralizada de decir bueno a ver si quiero ver todo el sitio web donde puedo acceder a cierto financiamiento donde lo puedo hacer que sea más consistente que la gente reciba créditos cuando los necesita y bien eso fue un resumen muy rápido este es el equipo que recibió el subsidio Helena Hartman Leticia Michelli Fabio Acevedo y quiero agradecerle muchísimas gracias a toda la comunidad porque sin ustedes esto no hubiera sido posible gracias a IOI por esta posibilidad también si quieren saber más sobre Fort estos son nuestros contactos la página web es fort.org y podemos responder cualquier pregunta que ustedes tengan muchísimas gracias eso es Fort muchísimas gracias Bethany si hay preguntas seguramente vamos a poder responderlas al final quisiera invitar a Jocelyn para que nos cuente sobre el trabajo que ellos están realizando que van a realizar con su organización con su dinero hola voy a partir yo no sé si se escucha hola si te escuchamos Joana perfecto hola a cada uno buenas tardes mi nombre es Joana del río soy representante legal de la fundación nutram y vamos a hacer esta presentación junto con Jocelyn nosotros somos una organización de la sociedad civil estamos ubicadas en el sur de Chile para quienes no conocen Chile somos un país largo y angosto ubicado en Sudamérica al lado de Argentina son nuestros vecinos y nosotros estamos muy honradas y orgullosas de poder compartir nuestro proyecto porque es un proyecto creado desde la sociedad civil y eso nos parece tremendamente relevante contarles que somos una fundación que tiene más de diez años de experiencia que convivimos con la cultura mapuche nuestro país tiene doce pueblos originarios y de esos pueblos originarios el que tiene mayor presencia en población es el pueblo mapuche y sin embargo a pesar de que convivimos con esta cultura que tiene una tremenda influencia en nuestras vidas en nuestra gastronomía nuestras formas de vida en nuestras tradiciones es un pueblo que está subvalorado y subrepresentado y específicamente en torno a las mujeres es que nosotras hemos pensado este proyecto pensando en que este mundo femenino el mundo de las mujeres de la cultura mapuche participa tiene un cuarenta y siete por ciento de participación en el mercado laboral pero tiene ingresos inestables precarios y por supuesto inferiores a los de los hombres tiene un cincuenta por ciento más de pobreza por ingresos y presenta altas tasas de pobreza multidimensional respecto de las mujeres chilenas entonces como fundación estamos absolutamente comprometidos con aportar a la disminución de las brechas de género y también con visibilizar el aporte de la cultura mapuche en nuestra sociedad de hecho nuestro nombre es una palabra que es la lengua de este pueblo mapuche con quienes nosotros convivimos Jocelyn va a continuar con la presentación del proyecto gracias www.info.com Gracias. 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 Y a Joana, ahora quisiera darle la palabra al equipo de Andrés, del AVI. Un segundito, Andrés. Bien. Bienvenidos. Estás compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Querés compartir la voz? Si fuera posible, mejor. Si prefiero yo, compartirla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo de IOI. Es un placer para mí empezar con ustedes en este proceso, con todos ustedes. Así es que, saludos a todos. Soy Andrés Olivera. También me conocen como Oliver, gerente de LAVI, Latin America Bioimaging, que es una red. Y quisiera contarles un poco sobre nuestra red. Estamos construyendo una red global para el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria en Latinoamérica y las necesidades, y visibilizar las necesidades en cuanto a la capacidad y la capacitación de bioimágenes. Lo hacemos reuniendo no solo imágenes, sino también desarrolladores de tecnología y también a la industria y los gerentes y a los legisladores, tratando de coordinar todo esto de manera junto para fortalecer la gobernanza comunitaria y la red. Y expandir esa voz en la región y también elevar esa voz para poder integrarla a la comunidad global e internacional. Perdón, no podemos ver tus diapositivas aún, Andrés. Parece que estuviera cargándose. Perdón. Ahora, ahora sí. Ahora perfecto. Quizás. Sí. Como decía, esta red la estamos construyendo a través de la construcción de comunidades, la promoción de una integración global y de la construcción de capacidades. Comenzamos en el 2022 con estas actividades específicas de centralizar la información, tener un programa de capacitación para toda la comunidad y promover esto con otras comunidades y otros estados y organizar reuniones para compartir experiencias y enfrentar nuestros desafíos. Algunos números que quiero mostrarles para ver cómo funcionan estos dos años. Pasamos de tener dos miembros a 300 miembros, es decir, que crecimos muchísimo, más de lo esperado de hecho. Eso nos da a nosotros un gran desafío en cuanto reestructuramos esta red, en cuanto a la gobernanza. Hoy tenemos un comité, tenemos a la presidenta de Uruguay, la copresidenta, subpresidenta de Buenos Aires, pero creemos que hay una necesidad de poder empezar con este proceso de gobernanza comunitaria y para eso es que aplicamos a este fondo donde promovamos la transparencia, la rendición de cuentas, la apertura y crear juntos este marco de gobernanza en nuestra comunidad. Creemos que es extremadamente importante para nuestra red, para que tengamos éxito como red, pero también es un gran ejemplo para mostrarle a otras redes en la región y otras redes a nivel global sobre cómo transitar este proceso. Esto nos va a dar, este fondo nos va a proporcionar acceso a consultoría, apoyo técnico, que nos pueden dar soporte en este proceso, y este proceso va a comenzar, ya comenzó en realidad, con el relevamiento y la planificación de posibles consultorías, también vamos a realizar algunos talleres junto con nuestra comunidad para hacer torbellinos de ideas y hablar sobre la gobernanza comunitaria, ver cómo podemos empezar a construir nuestros medios, abordar los problemas de la comunidad y también a poner en borrador algunas políticas de gobernanza, nosotros tenemos a hacer, nosotros tenemos a fines de agosto la reunión del AVI, la reunión 2024, junto a otras comunidades similares, también queremos tener una fuerte campaña de comunicación y de divulgación, para ello necesitamos contratar a una persona que nos ayude con todos los aspectos de la comunicación. Para esta comunidad es muy importante también abrir este fondo, todos los que quieran participar en este proceso van a ser, por supuesto, más que bienvenidos porque van a ser de mucha ayuda, y si quieren saber más sobre la AVI o cómo comunicarse con nosotros, por favor no duden en contactarse conmigo y responderé a la verdad y perdón por las dificultades técnicas. Muchísimas gracias Andrés, parece que vamos a pasarnos un poquito de tiempo, le pido a quienes se puedan quedar, quizás vamos a necesitar 10, 15 minutos más, si se pueden quedar sería muy bueno. Me gustaría ahora presentarles a Patul, de la comunidad de ciencia abierta de Arabia Saudita. Muchas gracias, ven mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Bien. Bien. Muchísimas gracias. Estamos muy entusiasmados de ser parte de este esquema junto con este hermoso proyecto. Voy a trabajar lento para ayudar a la traductora. Vamos a hablar de nuestro proyecto que es crear la capacidad de ciencia abierta en los países de habla iría árabe. Empezó en el 2023, aquí está mi equipo, muchos de ellos están en esta llamada hoy, ellos trabajaron desde que esto comenzó. Les voy a contar brevemente quiénes somos, qué hacemos. Nuestra comunidad empezó a trabajar con ciencia abierta en una red internacional, compartimos esta ambición y misión, que era darle apoyo a las iniciativas de ciencia abierta. No queremos reinventar la rueda, o sea, queremos crear una red de comunidades en todo el mundo que trabajen con ciencia abierta y conectar a la gente de los países de habla árabe con ellos. Nos enfocamos en ciencia abierta, donde hay muchos recursos, varios de ellos, que tienen que ver con acceso abierto a la cultura de los países como los nuestros. Donde muchas veces no se tiene en cuenta la construcción de capacidad y la creación de recursos educativos. Y tenemos distintos medios para hacerlo, eventos, trabajos de cooperación, UNESCO, por ejemplo, tiene un grupo de trabajo con nuestra comunidad. Y probablemente el que más relevante es para nuestro proyecto es el que tenemos con The Carpentries, que nos ayuda a adquirir herramientas y capacidades que están más que nada manejado por voluntarios. Sin embargo, todavía faltan recursos, son muy limitados y hace muy difícil el escalar todo esto, hacerlo a gran escala. Entonces, necesitamos este fondo justamente para abrir una plataforma de innovación abierta que se correlacione con lo que hacíamos en 2023. La plataforma en sí ayuda a escalar nuestro trabajo y empoderar a nuestros individuos con más capacitación, ayudar a los investigadores a que reciban la educación necesaria en instituciones relevantes. Entonces, está en inglés y en árabe, es bilingüe, hicimos también una documentación exhaustiva en cuanto a la transparencia. No voy a ir en detalle, pero abrimos nuestras tecnologías de fuente abierta. Y lo que estamos tratando de hacer es no crear, como dije, no volver a crear la rueda, porque ya está creada, pero sí poder hacer una curadoría de las lecciones aprendidas y poder también abrir a la colectividad para obtener devolución. Así podemos empezar un proceso más ordenado y también asociarnos con distintos socios de la comunidad. Y eso es lo que quería compartir. Nos entusiasma muchísimo recibir este fondo de IOI y estamos también ansiosos de desarrollarlo aún más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, Batul, y finalmente, pero no menos importante, al proyecto de datos ambientales, quizás sí, algún representante que nos quiera dar un fantasazo general de este proyecto. Hola a todos, buenas noches, muchas gracias nuevamente a IOI por el apoyo. Es un placer haber escuchado a todos los demás receptores de estos fondos, realmente muy importante para todos nosotros. No tengo diapositivas, así es que espero ser rápida y breve. No quiero hacerlo muy largo tampoco. El título de mi proyecto es De justicia de datos al modelado y el proceso de revisión colaborativa. Solo un poquito para contarles de la historia, de cómo se generó este proyecto. En octubre del 2021 fui parte de las salas de búsqueda para mapear y hacer un análisis del panorama de Aging Room. Si no están familiarizados, son una empresa, una organización de abogacía para darle soporte en el uso de herramientas tecnológicas en el trabajo de la ciencia abierta. Yo fui parte del proyecto y buscábamos formas de reclamar la justicia, mientras que trabajamos con los legisladores de derechos digitales. Y el reporte, el informe que surgió de ese proyecto fue muy bien recibido por parte del autor líder de este proyecto. Nos dimos cuenta que había muchísimo más por indagar en este espacio. Hay mucha actividad que se está desarrollando, mucha energía invertida. Entonces queríamos empezar a expandir aún más ese trabajo. Y eso nos llevó a poner una propuesta para un libro. Firmamos un contrato para un libro con una empresa de publicaciones en verano del año pasado. Y rápidamente nos dimos cuenta de que muchos trabajos como estos tienen que ver con la práctica de los activistas, de los defensores de la comunidad, pero están todos ocultos atrás de los procesos de revisión de pares. Y lo que queríamos era crear una plataforma de revisión de pares clara, donde todos los que se entrevistaban entre sí podían conversar y que de alguna forma u otra podrían influenciarnos en este proyecto para que el proyecto tenga una oportunidad de devolverle en una conversación, una cierta de conversación, este desarrollo que estábamos recién. Entonces lo que proponíamos era abrir un proceso de revisión colaborativa. La idea es que el piloto se pueda utilizar o replicar en cualquier otro contexto de iniciativas de escritura, no solamente investigadores o académicos o practicantes y activistas, sino también gente de la comunidad, que todos sean parte del proceso de escritura y de revisión. Realmente es una oportunidad que me entusiasma mucho porque yo soy científica social por educación que recibí, y la verdad es que la ciencia abierta no ha emergido aún mucho en las ciencias sociales, en las humanidades, entonces estamos súper entusiasmados para ver qué es lo que podemos hacer al traer este proceso de revisión abierta a un conjunto de disciplinas que normalmente no se compromete con este tipo de principios. Estamos súper entusiasmados de lanzar la infraestructura abierta, esta plataforma va a estar en pop-up y allí vamos a invitar a los comentaristas, a los revisores, a que se involucren, que se comprometan con nosotros para poder hacer estos procesos de revisión. Así es que muchísimas gracias a IOIC y muchísimas gracias a todos por quedarse unos minutitos más para escuchar sobre mi proyecto. Muchísimas gracias Maduri por tu presentación, parece que estamos ya al fin de las presentaciones, muchísimas gracias a todos los proyectos que presentaron, y en cuanto a los siguientes pasos lo que va a suceder es vamos a dar actualizaciones periódicas a medida que las organizaciones completen, vayan completando las distintas etapas que han compartido con nosotros hoy. Ha sido realmente, espero que haya sido de mucha inspiración para ustedes, y gracias por compartir estos documentos. Y vamos a tener seguramente muchas oportunidades para colaborar, si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, por favor, contante, acceden con nosotros, compártanlo en el documento compartido de Google, y estas han sido solamente presentaciones muy breves, pero les deseo a todos un hermoso fin de semana, y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.